¡Pero qué es terrible! Su habitación da justamente a... Es de estas que son tren. Tiene un trozo de madera en la parte de a lo mejor de un tercio de la cama. Bueno, pues a ver que se da la vuelta así y... ¡pah! Toda noche. Y la tapa, antes de llegar yo a mi cama, ya se ha destapado. Así en invierno se las corte dobladas, aunque quieras la casa no está, abajo sí está caliente pero arriba cuesta mucho. Claro. Comprar un saco, a lo mejor es un poco agobiado. Que me da igual, pero tú te crees que... Eso que llevan con cremallera. Me da igual, porque la de bien pequeña la metía bien.